La mejor panina de fanáticos del mundo Vamos a organizar porque es que Si nos vamos desorganizados por favor, controle Porque es que si no, la cosa va a salir desorganizada Y tenemos que sacar bien, ok? Me han solicitado que hagan unos temas diferentes esta vez Y algunos pues de los que ustedes conocen Y esto lo hacemos especialmente para los amnistados Para las amnistades, para las amnistades ¡Callejero! ¡Callejero! ¡Callejero!